La Biblioteca Nacional José Martí otra vez invitó a la comunidad. En la Galería El Reino de Este Mundo se presentó el libro Los Amigos Cubanos de Miguel Hernández, texto de Amado del Pino y Tania Cordero. El director de la Biblioteca Nacional, Omar Baliño Cedré, y la especialista del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Estrella Díaz, comentaron que es un excelente homenaje de edición en la memoria al notable poeta español Miguel Hernández a 80 años de su fallecimiento. A la tercera edición de Biblioteca Abierta regresó el torneo de escrable y para movilizar el pensamiento también se jugó ajedrez. La sala infantil y juvenil Eliseo Diego promovió la literatura y cantaron a la esperanza. Le he venido muchas veces. Me encanta venir a la biblioteca. A mí me encantan los libros. Siempre hay alguna actividad para educar y enseñar a los niños. Aquí pueden venir todos los niños a aprender por la importancia de los libros. Me gusta ver los libros. Liubomaría Evia accedió a la invitación de la Biblioteca Nacional para interpretar canciones de Travesía Mágica, un disco grabado hace 20 años. Yo digo que Travesía Mágica es como un libro de cuentos, un viaje al infinito, donde voy a ir incluyendo cada cierto tiempo mis canciones nuevas que vaya creando incluso. Para mí es como un libro de cuentos que nunca va a terminar. Además es un homenaje a Adaelba Pérez por su obra maravillosa y no muy extensa porque desgraciadamente Adamo era muy joven, pero es un disco que yo quiero mucho y a que le debo la vida. Entre las novedades estuvo la presentación del video musical Ana la Campana de los realizadores Adanoe Lima y Gemeli Cruz. La directora de los estudios de animación del ICAI, Esther Girsel, anunció que al cierre del año concluirán todos los audiovisuales del disco Travesía Mágica. En una jornada dedicada a la infancia se presentó el DVD La Cucarachita Martina en el cumple de Legren. La compañía de teatro infantil que dirige Carlos Alberto Cremata cerró la tarde de otro sábado de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional José Martín. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.